¿Usted es el médico que me va a atender? Así es, señorita. Bueno, pues, me imagino que ya debo pasar, ¿verdad? Claro que sí, cuando usted guste. Qué bien vestido y oloroso. Nunca pensé que me tocara un doctor tan guapo como usted. Muchas gracias, pero, por favor, estoy ansioso. Empecemos. Vamos con la terapia. Bueno, para empezar la consulta, te haré un par de preguntas, ¿ok? Como, por ejemplo, ¿de dónde sacaste ese cuerpo tan bien? Ah, imagino que es parte de la terapia. Sí, sí, claro. Pero, bueno, es normal, ya que me gustaría conocerte más a fondo, la verdad. Parte de la terapia. Sí. Bueno, otra preguntita. ¿A qué te dedicas? Bueno, yo realizo eventos. Eventos privados. ¿Qué? Es una broma, mi hija. No te preocupes. Sí, claro, lo imaginé. Para más comodidad, si deseas, puedes acomodarte un poco más. No sé si quieras hacerlo. No, no me siento... No... Tranquila. Sé que debes estar nerviosa, pero yo soy todo un profesional y voy a hacer todo lo posible para tratarte muy bien, ¿ok? Sí. Bueno, me voy a acercar un poquito entonces, ya que te sientes algo incómoda. ¿Qué te parece si me acerco y recuesto? Sí, me imagino que es... Todo esto es parte de la terapia. Claro que sí, por supuesto, mi niña. Lo que pasa es que quiero ver cómo reaccionas a mis estímulos, ya que... A veces el cuerpo quiere decir cosas que la boca no puede. Bueno, pues, si quiere me recuesto para poder acceder a sus estímulos, ¿no? Eso estaría perfecto. Bueno. Así haría más fácil mi trabajo. Bueno... ¿Qué te parece si te trato de tú a tú? ¿Te molesta que te tutee? No. Puede ser. Perfecto. ¿Te gustaría algo de beber? ¿Quieres un poco de agua? Sí, sí. De paso te voy a traer un medicamento que sé que te va a ayudar perfectamente a relajarte y así podemos tener una consulta bastante cómoda. ¿Ok? Claro. Perfecto. Ya vengo entonces. Ok. Y dime, Cesarina, ¿verdad? Sí. Y una chica tan guapa como tú, ¿tiene novio? ¿Novio? ¿O novia? La verdad, en estos tiempos ya no se sabe, pero no te preocupes, no estoy aquí para juzgar. No, no tengo novio, ni novia. ¿Segura? ¿Qué es lo que más te gusta de los hombres o de las mujeres? Bueno, creo que a todos nos gusta lo mismo, ¿no? Bueno, como te dije, no soy quien para juzgar, pero yo estoy aquí para ayudarme. Así que ven, siéntate. Te voy a dar este medicamento. Te va a ayudar a relajarte para que puedas abrir tu mente y te sientas más cómoda. De acuerdo. Adelante. Hágatela. ¿Te sientes mejor? ¿Qué te pasa? Tranquila, tranquila, tranquila. Tranquila, yo estoy aquí. Estoy aquí para ayudar, ¿ok? Me siento bien. No, no te preocupes, es algo súper normal. No. Seguramente los nervios y, no sé, esa parte que no ha sabido sanar. ¿Te tiene así? Mira. El cuerpo. Tranquila, recuéstate. Necesito un médico. No, 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 no. El médico aquí soy yo, yo soy el profesional. Usted es un psiquiatra, necesito un médico. Sí, pero también sé cosas que los médicos saben, no te preocupes. Ahora, ven, acuéstate. Perfecto. Tranquila, tú me voy a estar viendo. Tú solo relájate, tranquilízate. ¿Bien? Vamos, respira hondo. Va relajando. Así. Yo creo que esta ya cayó. ¿Bien? No es mi turno de aprovechar. Sí, justo como te quiero. Ay, Dios mío. Cada vez estas pacientes son más f***es y están más b***as. Pero vamos a empezar con la re-consulta. Bien, ya empezaron a encampir. Ya vengo por ti, niña. Sí, Katherine. Mire, yo sé que no le gusta que lo moleste cuando tiene pacientes, pero lo que pasa es que sabe que tiene dos pacientes más, entonces quería saber a qué hora le pongo el asunto. Lo que pasa es que tengo una pequeña complicación con la última paciente, así que por favor dígale a la persona que sigue que lo dejaremos para mañana. ¿Y la próxima? Para pasado mañana también. O mañana si alcanzo a atenderlas. Lo que pasa es que la paciente que estoy atendiendo necesita terapia intensiva y tengo que trabajar con ella. ¿Entonces le canceló a la chica y espero un horario o me da tiempo? No, ¿sabe qué? Puede retirarse, sí. Dígales a las dos pacientes que las atenderé mañana y tú puedes tomarte el día, no hay problema. Bien, hasta luego. Muy bien. Ahora sí, yo creo que ya estamos completamente solos y voy a poder jugar contigo todo lo que yo quiera y hacer muchísimas cosas. ¿Qué dices? Mi niña, ¿sigues aquí? Tranquila, estaba... ¿Qué me quieres hacer? No, tratando de entrar a tu subconsciente para poderte ayudar. Ahora, por favor, solo trata de relajarte, cierra tus ojos... ¿Qué me quieres hacer? No, no, no. Déjame irme. Ey, 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 tranquila, tranquilízate. Quiero irme. Escúchame, escúchame. Solo duérmete, duérmete. Respira hondo, respira hondo. Quiero irme. Cesarina, por favor, solo trata de calmarte, sí, escúchame, escúchame, solo trata de calmarte, sí, respira. Ahora duérmete, duérmete, duérmete. Eso sí. Muy bien. Perfecto. Cesarina. Cesarina. Qué susto me dio. Yo creo que ahora sí está inconsciente. No, no, no. Perfecto. Ahora sí voy a juguetear contigo, mi amor. Ay, qué buena, pero yo no aguanto. Ay, no aguanto. Voy a empezar por aquí un minuto. Ay, cosita, no, hija. Vamos. Vamos. Vamos, levántate. Mi cabeza Todo el malo es pendejo ¿Qué es esto? ¿Qué te está pasando? Bébetela, con la mano que te queda ¿Y a ti para la pastilla? ¿Por qué no te hizo efecto? ¿Por qué no me la tomé? ¿Quién eres tú y qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Por favor, suéltame ¿De verdad estás preparado para saber quién soy yo? A ver, deja de jugar conmigo, ¿sí? Vamos a seguir con la consulta, más bien Y suéltame, por favor Me imagino que si sigues con la consulta Vas a hacerme un reporte de pacientes ¿Qué es eso? ¿Verdad? Mira, soy policía encubierto Ya, deja de jugar conmigo ¿Crees que está bien dentro de tu juramento médico Medicar pacientes a tu conveniencia? No sé de qué me estás hablando Así que por favor, suéltame, ¿sí? Sí, sí, sí Un diagnóstico Mira Mira tus pacientes Bueno Podemos llegar a un arreglo, ¿no? No sé cómo sabes esas cosas Pero podemos hablar, discutirlo Mira, lo sé todo Y me tomé muy personal tu caso Demasiado personal tu caso Mira Escúchame, ¿cuántas denuncias de ti? Escuché Cinco, seis, siete, ocho Muchísimas, la verdad Muchísimas Y se me te saliste con la tuya Y pues no me quedo más remedio Que hacer el trabajo yo Tú no sabes con quién te estás metiendo Ay Yo soy un médico muy respetado Un doctor muy respetado Nadie te va a creer Es tu palabra contra la mía Tú sabes cuánta gente me respeta Y cuántas conexiones tengo Ah, ya, ya, ya Mira Este celular Yo tengo específicamente para grabar Los mentirosos como tú Eras una... Y pues estuvo grabando todo esto Si quieres te lo enseño Para que te entretengas un poquito Y veas cómo fue mi proceso Mira, ya basta, por favor Suéltame y déjame ir ¿Ok? Mira, tengo poco tiempo para ti La verdad es que Ya llamé a mis compañeros Pero te tengo un regalito Alguien A quien trataste como quisiste tratarme Te va a hacer algo A ver, ¿de qué estás hablando? Ya suéltame, por favor Toma Tienes 15 minutos para hacer con lo que tú quieras ¿Cómo que 15 minutos? Antes de que lleguen los compañeros Espera, espera ¡Eres mi niña! ¡No! Tienes 15 minutos para hacer con lo que tú quieras Tienes 15 minutos para hacer con lo que tú quieras Tienes 15 minutos para hacer con lo que tú quieras Tienes 15 minutos para hacer con lo que tú quieras Tienes 15 minutos para hacer con lo que tú quieras Tienes 15 minutos para hacer con lo que tú quieras Tienes 15 minutos para hacer con lo que tú quieras Tienes 15 minutos para hacer con lo que tú quieras